Bueno, estamos con Héctor Hula. Héctor, más de 32 años trabajando en Agricultores Federados Argentinos y hoy culminando una gran etapa en esta cooperativa. Bueno, sí, no me acompaña la voz, pero bueno, sí, son más de 32 años que sinceramente uno ha transcurrido todos estos años, la vivencia que uno tiene, uno cierra los ojos y se acuerda de aquel primer día, un primero de mayo del 92, que llegué a la planta de AFA Chobés, me acuerdo, estaba Castelá, que bueno, no sé si todos lo podrán conocer, y era un auditor de AFA, y bueno, ahí ingresé y ahí incursioné los primeros años, Pergamino, después hubo un bache que pudimos hacer Chobés y firmar, no pudimos en ese momento hacer un poco la unificación y bueno, y vino una propuesta de ir a Pergamino, y ahí tuvimos también otros 5 o 6 años donde uno de los consejos de administración quería que hubiera un gerente de centro que coordinara un poco desde Rosario con todos los centros primarios, más que nada con todos los gerentes, bueno, fui elegido entre mis pares, y desde ese momento estoy acá en Rosario y he ido a, no solo estar acá en Rosario, sino que he ido a, me ha tocado ir a San Martín de la Escoba, a Mageolo, a Bombal, siempre cuando algún problemita había, no llegábamos y teníamos mucho más participación en ir a los centros y hablar con los gerentes y tratar de solucionar los problemas que había, ¿no? Y escucha, hoy estamos en la 92 asamblea de la cooperativa, ¿cuántas asambleas generales estuviste presente vos? Y yo, yo empecé, la primera de todo me acuerdo siempre fue en el 901, allá en Pellegrini, seguimos después en la sociedad española donde se hizo la reforma del estatuto, después seguimos, bueno, pasamos lo que fue al patio, se hicieron en otros lugares, que todos ya más o menos saben y hasta ahora acá, yo sostengo que más de 25 asambleas seguro, algunos por algún problema que he tenido personal, que no he podido venir, pero en la mayoría de las veces he estado y bueno, hasta ahora ahí está la última. Es la última y es la primera acá en el hotel. Y es la primera en el hotel y bueno, esperemos que en las próximas por ahí, si nos invitan, vendremos. Bueno, y la última, ahora viene una nueva etapa, no te me va a alargar a llorar, que vas a disfrutar de tu hijo y más de todo de tus nietos. Sí, 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 yo me acuerdo y vos te acordarás, fíjate vos me acuerdo de Ronaldo, Ronaldo fue un compañero tuyo y un compañero que tuvimos en la sesión de Agroinsumo y donde realmente uno transita esta vida de trabajo, pero siempre pensando en la familia y dar el bienestar en familia, aunque yo siempre digo lo mismo y lo voy a seguir sosteniendo. Graciela ha hecho de padre y madre porque he estado mucho afuera. Pero bueno, ahora lo que me espera y pienso que es lo mejor es tratar de llegar y estar con la familia, reunirnos y bueno, y estar con Camilo. Bueno Víctor, muchas gracias. No, gracias a vos. Chao. 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 Gracias.